Más de 60 especialistas y subespecialistas iniciarán su formación en las instalaciones de la Caja de Seguro Social. Esto va a beneficiar a nuestros pacientes porque con estos conocimientos podemos brindarle de manera segura una atención a nuestros pacientes y con la adecuada calidad de salud. Pues para los pacientes tener un servicio lo que es idóneo en la atención de los servicios de salud. Llevar una atención con calidad, con ética, buscando el beneficio del paciente. Para darles también además de un trato cálido, tener todos los conocimientos necesarios para poder abordar todas las patologías que ellos tengan. Noto que están haciendo énfasis en lo que es el trato a los pacientes, en mejorar la calidad de la formación de los médicos. Estos profesionales reforzarán la red de atención a nivel nacional. Para empezar su entrenamiento en las especialidades más relevantes y de más necesidad para nuestro país, como es la medicina interna, ginecoptetricia, geriatría, neumología, subespecialistas en otras ramas como la paidosiquiatría, reumatología, cirugía cardiovascular, que son muy importantes para suplir la demanda de la población. Son nuestros futuros relevos regeneracionales. Una vez ellos culminen su formación, que son por diferentes años dependiendo de la especialidad o subespecialidad, entonces ellos tienen su compromiso laboral para atender a los pacientes a nivel nacional en las instalaciones de la caja y poder ofrecer mayor calidad de atención. Caja de Seguro Social. 2023. Año de resultados.